Culiacán, Sinaloa, un accidente automovilístico en la carretera Culiacán-El Dorado dejó como resultado tres personas muertas y varios heridos. En el percance estuvieron involucradas tres unidades, una van Dodge, Café, un Yetta y un Mar, Blancos. Según lo informado por las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 9 horas, a la altura de Sánchez Celis. Foto, el debate, de las tres personas que perdieron la vida, dos eran mujeres menores de edad. Han sido identificadas como Rosario N., de la Comunidad de la Arrocera y Julisa N., de El Dorado. Ambas jovencitas viajaban en un versa blanco modelo reciente junto con dos hombres el chofer identificado como Ricardo de 18 años y el otro de 17 años. Los jóvenes se dirigían a El Dorado supuestamente a dejar a Julisa. Se cree que intentaron rebasar a la van Café sin percatarse de que en el sentido contrario venía un Yetta blanco, en el cual viajaba la tercera víctima identificada como Víctor N., de 60 años, él viajaba en el lado del copiloto. Cuando el conductor se dio cuenta e intentó incorporarse el carril pegándole en el costado izquierdo de la parte de atrás a la van. Luego giró el volante hacia el lado contrario para esquivar el Yetta pero no pudo y se estrellaron de frente. Las dos menores y el adulto se cree que murieron de manera casi inmediata, mientras que los otros dos jóvenes así como los demás acompañantes del señor, al parecer eran más de tres, fueron llevados a hospitales de El Dorado, Costa Rica y Culiacán. Peritos se hicieron cargo de recolectar la evidencia en la zona. En esta nota, Culiacán accidente choque. ¡Suscríbete al canal!